Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social están preocupadas por la sostenibilidad del sistema de salud. Por esa razón buscan alternativas para solventar problemas y entre las medidas que se analizan está la posibilidad de solicitar a los municipios colaboración, así como la creación de más impuestos que vayan directo a los servicios de salud y más apoyo al trabajo formal. Salud no es solamente un producto de los servicios de salud, todo lo contrario, la salud se construye socialmente a partir de una serie de aspectos, sobre todo de medio ambiente o de ambientes saludables y eso requiere la participación no solamente de la Caja, requiere la participación del sector de educación, de acueductos y alcantarillados, del IAFA, del Ministerio de Salud y por eso hemos llamado a este foro el reto de toda una nación. Para la gerente médica de la Caja la realidad de cambio en la población no se puede evadir, pues ahora la expectativa de vida es de 80 años aproximadamente. El envejecimiento de la población genera más impacto en los servicios de salud porque tenemos población más adulta mayor, con problemas de enfermedades crónicas, con cardiopatías, que eso incide en los tratamientos, en las hospitalizaciones y en los servicios de emergencias, eso impacta los servicios de salud, pero nosotros estamos trabajando hoy con prevención, promoción de la salud, con estilos de vida saludable, con alimentación saludable. La Caja Costarricense de Seguro Social considera que además los costarricenses deben hacer un cambio de vida y practicar más ejercicio, así como aumentar el consumo de frutas y verduras. Cada vez hay menos contribuyentes al sistema del seguro social, cada vez las personas mayores exigen más salud, las enfermedades son más complicadas, hipertensión, enfermedades del cerebro, enfermedades del corazón, cáncer, son de las predominantes en los adultos mayores. Este cambio requiere hacer un análisis de la situación, pero es un cambio que tiene que hacer la institución y que tiene que hacer el Estado en general. La actividad denominada Sostenibilidad del Seguro de Salud se extenderá hasta el martes 20 de marzo, con la participación de los expresidentes de la institución y funcionarios de organizaciones internacionales.